Abra la puerta ahí, abra ahí la puerta, abra la puerta, abra la puerta Hola, hola, buenas tardes amigos, por aquí saludando a los amigos José Torres En este video les voy a mostrar, les voy a enseñar las reacciones de la familia de esta persona que recogemos de la calle ayer Ya llegó por allá a su casa a Los Ángeles, ya su mamá ya lo recibió Y pues vamos a que nos acompañen en este video como lo recibieron de bonito Y pues yo estoy feliz de haberle cambiado la vida a esta persona, se llama Beto Durmió un año en la calle, comió un año en la calle, estuvo atallando en la calle Y entonces ya lo recogieron ayer sus tíos y ya llegó allá a Los Ángeles a su casa y ya lo recibió su mamá Y acompáñenme en este video para que vean cómo reaccionó Nomás no vayan a llorar porque este video está triste, lloró mucho su mamá, su mamá estaba sufriendo mucho, le extrañaban mucho Y pues ya, yo también me siento feliz de que le hayamos cambiado la vida a esta persona Y esperemos que Dios le dé una oportunidad más de seguir adelante y echándole ganas Y pues acompáñenme en este video para que vean cómo fueron las reacciones de sus familiares cuando lo recogieron Nomás no vayan a llorar porque está muy triste el video, te va a tocar el corazón Si tienes corazón bueno, te van a salir las lágrimas a fuerzas Acompáñenme Abra la puerta ahí Abra ahí la puerta Abra 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 la puerta Gracias por los sacos. Le ayudaban con ropa y otras cosas más, quiero darle las gracias, ahora lo tengo aquí. Gracias a sus videos que él hace y que sube para que la gente encuentre a sus familiares perdidos. Yo le doy las gracias a él y estamos haciendo este video para que las mamás que están pasando por eso o los padres, que no se desanimen y que si miran a este muchacho cuando sube a sus videos, lo apoyen. Gracias.